¡BANG BANG NINERS! Muy movido en muchos sentidos. Se están dando muchas noticias con los 49. Cada vez se acerca más la agencia libre. Estamos ya prácticamente a 10 días de que sea la agencia libre. Y todos los movimientos que se van a venir. Y todas las cosas que se están hablando, que se están rumorando. Toda la paja que sale y sigue saliendo. Hay un montón de cosas que espero que me dé chance de hablar todo esto. Y no aburrirlos tanto. Afortunadamente nadie me ha dicho que se aburre Que les gusta que esté aquí hablando de los Niners Y que creo que esto de seguir hablando del equipo en el offseason Pues aligera la espera tan larga Que es volver a ver a los 49 en acción Bueno, rápidamente recordarles Que se vienen más regalos Ya entramos a marzo Vienen regalos para miembros del canal Ya saben que solamente estos van a ser ya para miembros del canal Mes con mes voy a estar regalando cosas Las plaquitas que me hizo llegar el buen Francisco Zagún Por ahí un cartel de la invasión Niner Que me hizo llegar Germán del Club 49ers México No, también se va a ver para algún miembro del canal Y de una vez les aviso que este viernes Este viernes señores, ya les avisaré en redes sociales Pero yo creo que va a ser por ahí de las 6 de la tarde Este viernes voy a hacer el sorteo Para miembros del canal Si ya son miembros del canal pues pónganse abusados Porque voy a regalar cosillas Para los miembros del canal Si todavía no eres miembro Ahí está el botoncito de unirse Para que te vuelvas miembro dorado del canal 49 Puedas participar en estos sorteos Ganarte cosas completamente gratis Para los aficionados de los 49ers Y siguen apoyando a esta plataforma Dedicada al mejor equipo de la NFL Los San Francisco 49ers Este... Y pues eso es lo que les tenía que decir antes de entrar Con todo el contenido Y mis redes sociales Canal 49 Oficial Facebook, Twitter, Instagram Y ya saben que en Twitch estoy como Canal 49 Este sábado no subí esta simulación Por ahí van a decir los twitcheros que no la subí Porque me plancharon el traje Pero lo digo El miércoles en Twitch jugué en línea Contra un... No sé quién era de los Cardinals Me pusieron una rastradota La iba a subir Pero la verdad es que he estado bien movido Este fin de semana estuve muy movido Se me vinieron cosas bien bonitas Gracias a Dios de mi trabajo Se me viene mucho trabajo ya afortunadamente Entonces tuve que estar ahí clavado Aparte me puse mi refuerzo No, ya este... Tuve que ir rezagado Pero ya me puse mi refuerzo de la vacuna Y la neta es que otra vez me pegó durísimo Y la neta no me podía mover mucho Este... Pero bueno Se las quedé a deber este sábado Pero el miércoles en Twitch Y ahora sí Me vaya como me vaya Lo subo el próximo sábado O a ver qué se nos ocurre Porque estamos jugando el Ultimate Team Entonces a toda la banda twitchera Ahí los veo el miércoles El miércoles una vez les aviso El miércoles 6 y media de la tarde En Twitch Ahí nos vemos Para platicar, cotorrear Y compartir un montón de cosas Pero bueno Señores hay un montón de noticias Un montón de situaciones Que están pasando con los 49 Y en general alrededor de la liga Miren este... De entrada para todo este rumor Que se ha estado hablando De que si Brady Que si sí Que si no Que si no sé qué No, por ahí hice mi video En donde hablaba de toda la situación Que encerraría Lo de traer a Tom Brady A los 49 Si es que él decidiera No retirarse por completo Pero ya salió Bruce Arians El coach de los bucaneros Diciendo Pues no chavos Que se quieren llevar a los 49 No va a ser Que se quieren llevar a Brady No va a ser tan sencillo Porque de menos voy a pedir Cinco rondas De cinco primeras rondas Por Brady Y algún jugador estrella Y pues que se lo paguen En su casa ¿Quién va a pagar eso? Pero pues tiene toda la razón Al final los bucaneros Siguen teniendo los derechos De Brady Porque no acabó su contrato Y si decidiera regresar Pues los bucaneros Siguen teniendo sus derechos Entonces Más o menos Una situación como la de Barry Sanders Como la de Brett Favre Y otros casos Que ha habido por ahí Por eso Sanders Ya no quiso regresar Por eso Favre Pues terminaron Los empacadores Consiguiendo algo Por él Con los vikingos Entonces la situación de Brady Pues es complicada Muy complicada Se sabía Yo por ahí Mi conclusión del video era Yo la neta No creo que pase Pero pues ahí estaba el rumor Y seguirá el rumor A pesar de todo Pero la neta Es que Para los que andaban Muy ilusionados Con la llegada de Brady Tengo que decirles Chavos Que eso no va a suceder Por ahí pues ya también salió Lo de Aaron Rodgers Que pues el señor Quiere cincuenta Meloncitos de dólares Y pues también acá Yo la neta No es que no se le pueda pagar Pero necesitamos otra Otras cosas Ya lo hemos estado hablando En los programas anteriores De Canal 49 La línea ofensiva Ya vimos los prospectos Los backs defensivos Ya vimos los prospectos Hay por ahí otros Interesantones Unos no tantos Pero es lo que necesitamos Desde mi muy particular Punto de vista Línea ofensiva Reforzarla Y perímetro No quiero decir Que sea agencia libre Por donde nos tenemos que ir Pero es una opción Falta el draft Ya empezaron las pruebas Del combine Este Ahorita también hablamos Un poquito de eso Pero bueno Esas son las situaciones Con el señor Brady Y Aaron Rodgers Y miren Hay otro tema ahí Este interesantón Que es el de Jimmy Garopolo Este no se me espanten ¿No? Yo sé que para muchos Ese nombre Causa escosor Causa comezón Causa malestar ¿No? Y causa tal vez hasta Flatulencias Escuchar el nombre De Jimmy Garopolo Yo ya no es que quiera Hablar mucho de Garopolo Porque yo ya lo veo Ya ni siquiera lo veo en el equipo Pero Se han estado saliendo También rumores Sobre Garopolo Toda vez que miren Ya salió Que Garopolo Se va a operar ¿No? Se va a operar el hombro Que si requiere cirugía Y que aparte Es del hombro Que lanza Entonces Eso señoras y señores Lo tenemos que hablar Porque nos complica muchísimo El panorama Con respecto a A un posible Canje con Garopolo ¿No? O un canje Que nos beneficiara Porque ¿Qué equipo? O sea Imagínense Si los 49 Quisiéramos un coreback Ahí medianon Que se va a operar El hombro Pues la neta Creo que todos diríamos No La neta No hagan eso Entonces Si se estaba pensando En poder vender a Garopolo Incluso por una primera ronda Con los commanders Yo creo que eso ya se cayó ¿No? Si Garopolo Se va a operar el hombro Por ahí leía yo Que puede tardar Hasta 16 semanas Su rehabilitación ¿Quién? Demonios Va a dar Una Segunda ronda Por Garopolo Por un coreback Que se tiene que operar El hombro Con el que lanza Pues está cañón ¿No? Yo creo Que esto nos va a dificultar Muchísimo El trade De Garopolo Al menos por el momento Yo no sé En qué vaya a acabar eso Por ahí Hay analistas Diciendo Que podría ser Que al final Los 49 Decidan No canjearlo Quedárselo Un año más ¿No? Pero pues tal vez Ya no como titular Cantado Sino que pelee Contra Trey Lance La titularidad Para 2022 Yo sé Que no son De las noticias Que muchos Muchos quieren Escuchar ¿No? Que ya Ya no Quieren saber más De Garopolo Pero pues ahí está La situación Entonces tal vez Tenga que ser No quiero llamarle Lastre Pero tal vez Tenga que ser algo Con lo que tengamos Que cargar un año más No lo sé Esto de su operación Si nos ponen En una situación De predicamento Y no sé cómo Vaya a terminar eso ¿No? Que también por ahí Está saliendo la noticia De que los Santos Podrían estar dispuestos A querer a Garopolo Querer algún trade Con los 49 Una vez que se inicia La agencia libre ¿No? O durante el combine Incluso se dijo Por ahí que los Santos Podrían cerrar Una negociación Con los Niners Por Garopolo Durante el combine Pues habrá que ver ¿No? Que podrían ofrecer O que les podríamos sacar Por un coreback Que va a entrar Al quirófano Pero bueno Esa es la situación Con Jimmy Garopolo ¿No? Ahora sí que se tenía Que decir Y se dijo Lo tenemos que hablar Porque sí tiene mucho Que ver con lo que Pueda pasar Con la organización Con lo que pueda pasar Con el equipo Y con nuestras aspiraciones A futuro Sobre todo por la lana Que nos queremos ahorrar De Jimmy G Este 2022 Y por lo que Pudiéramos obtener Por él ¿No? Al menos una segunda ronda O una tercera Y un jugador Pero bueno Ese tema Estuvo hablando Esta semana Y vamos a ver Pues cómo demonios Termina ¿No? Otro tema Miren Hablando de De la desbandada De coaches ¿No? De entrenadores Estaba yo sacando El podcast De la semana pasada Y casi luego Luego ese mismo día Se dio la noticia El señor Bobby Turner ¿No? Para los que no lo ubican Es nuestro Ha sido nuestro coach De corredores Desde que llegó Shanahan Desde 2017 Y la verdad Pues es que ha sido Quien Una pieza fundamental En la ofensiva De los 49 De San Francisco Que híjole Yo creo que ha tenido Mucho que ver Con el éxito Del ataque terrestre De los 49 Más allá de Si Shanahan Si Mike McDaniel Pero Bobby Turner Es un viejo lobo de mar Que ha ayudado muchísimo Sobre todo a desarrollar A Raheem Monster Lo que hemos visto Un poco de Laia Mitchell No hacía la mejor Trey Ceremon Por otras situaciones Pero si hemos visto Inclusive Jeff Wilson ¿No? Estando sano Ha mostrado cosas Entonces Bobby Turner Por un par de cirugías Por ahí leí No sé bien Realmente qué Al menos este 2022 Se va a alejar Él dice que va a regresar En 2023 Pero 2022 No vamos a contar Con Bobby Turner Como coach De corredores Yo no sé Si le puedan echar Ahí un fonazo De emergencia A Tom Ratman Que era nuestro Coach de corredores Antes Entonces pues yo no sé Si Ratman por ahí Pudiera venir A echarnos la mano O quién va a llegar No porque pues Los cuarentenadores Tienen que llenar Muchos huecos Ya dijo John Lynch Que pues van a Van a O sea Yo es obvio No o sea Los huecos Tienen que ser llenados Él habla de que se van a llenar Este bien Para poder trabajar bien Con Shanahan Pero pues miren Así como que Se fue Rich es cangarelo Ya sabemos Que se fue Ya lo hablamos Que era el coach De corebacks Que la verdad Pues yo no siento Que haya hecho Un gran trabajo Ni con Garopolo Ni con Lance Ni con los Nadie Pero pues a mí En el que llega Tampoco Yo siento Que sea Como La mejor respuesta Llega Brian Grease Que fue En su momento Coreback De un montón De equipos Pasó por los vaqueros Pasó por los delfines Pasó por los bucaneros En realidad Nunca fue un coreback Destacado En la liga Era broadcaster Hasta hace unos días Era broadcaster De Fox Me parece De una de estas cadenas Y llega como coach De corebacks Yo no sé Si sea El adecuado Para trabajar Con Trey Lance Ese movimiento A mí A mí A mí La verdad Se los digo No me gusta Yo no creo Que sea El tipo de coach Que pueda ayudar A desarrollar Un joven A un joven Como 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 Trey Lance Sobre todo Porque ni siquiera Estaba trabajando De coach Estaba de Pues un broadcaster Pues es un Es como Garay Es como todos Estos no sé Es un Analista De TV Este Comentarista Y pues Ojalá sea otro Lynch Que pues más o menos Llegue y la haga Pero yo creo que Lance Necesitaba alguien Alguien Mucho mejor ahí ¿No? Había otras opciones Pero bueno Vamos a confiar En el proceso Llegó Bob Grease Se nos va Bobby Turner Y esos son movimientos Que Si le pueden pegar Al equipo De cara a esta temporada Hay todavía Muchos huecos Que llenar Vamos a ver Como los va llenando La franquicia Entonces ya van Nueve coaches Que se nos van Y pues llega Bob Grease Ya son Nomás ocho huecos Más que hay que llenar Entonces pues bueno Es la situación ahorita Con el staff de coach De los 49 ¿No? Vamos a ver Vamos a ver Que sucede ¿Qué otros temas Interesantes ha habido? Bueno Se estuvo hablando También en la semana De que Bueno John Lynch Dio como una conferencia En donde habla de Habló de ciertas cosas ¿No? Habla de que Pues expuso esto De que tal vez Lo de Garopolo No está cerrado Y habló también Por ejemplo De Jason Burrett ¿No? El esquinero De los Niners Que pues la verdad Es que se lesiona mucho Pues buenísimo Estando sano Es buenísimo ¿No? ¿Qué fue? 2020 El año del COVID Tuvo un gran año Pero 2021 Se nos lesionó Casi Empezando la temporada Y quedó fuera Toda la temporada Todos hablábamos De que pues ya Era el fin De su carrera Y John Lynch Pues abre La posibilidad De poder retenerlo Un año más A mí no es que No me guste Jason Burrett Y ante la necesidad De esquineros Pues bueno A un precio Razonable O con un Contrato Ahí a modo Incentivos Etcétera Podría ser Pero yo Yo sí creo Que es un volado Muy arriesgado Volver a firmar A un esquinero Que no sabes En qué momento Te va a dejar Con la chamba Botada Pero bueno Ahí Pues John Lynch Dejó entrever Que pues sí ¿No? Que a lo mejor Si se lo quedan Yo quisiera ir Por otra cosa Pero bueno Vamos a ver Cómo siguen manejando Este tema Del perímetro Los 49 ¿No? Habló también De la rehabilitación De Jabón Kinlow Él dice Que Jabón Kinlow Va muy bien Que está muy fuerte Que puede ser Que sea otra Ahora sí Este año Ahora sí Que ahora sí Este año Sea el bueno De Jabón Kinlow Yo de verdad Cruzo los dedos No para Todos los que me dicen Es que le tiras Mucho a Kinlow Pues no es que le tire Ya la verdad Es que ya ni le tiro Porque pues no lo he visto Yo ya lo quiero ver En el campo Yo cuando llegó No fui el más feliz Pero Quiero pensar Que puede ser Quien Quien llene El hueco Que probablemente Deje DJ Jones Porque también Dijo Lynch Que ve muy complicado Que DJ Jones Se quede en el equipo Y lo veo razonable Porque DJ Jones La verdad es que Es un jugadorazo Al que no se le ha dado El valor Que tiene DJ Jones Fue el tackle defensivo Con mejor calificación Contra la corrida En 2021 Imagínense eso En toda la NFL DJ Jones Fue el mejor Contra la corrida DJ Jones Va a buscar Un buen contrato Un contrato Que valga Lo que él aporta En el campo Y los 49 Tienen otras prioridades ¿Por qué? Pues porque está Jabón Kinlow Para eso Los drafteran Para eso Lo trajeron Y para eso Debe funcionar Jabón Kinlow Y en teoría Ni siquiera Nos debería de doler Si se va DJ Jones Porque está Jabón Kinlow Entonces yo Yo soy De veras El primero Que le pido A todos los dioses Que Jabón Kinlow Este su tercer año Sea ese Ya no digamos Presión sobre el coreback Porque a todas luces No es lo suyo Pero que si sea Una fuerza Y una presencia Dominante Contra la corrida Por ahí en algún programa Les hablé Que pues realmente No ha sido factor Contra la corrida Tampoco No creo Cuando está en el campo La diferencia Son 13 yardas Que tampoco es La gran cosa Entonces necesitamos Que este 2022 Jabón Kinlow Ya sea por fin Esa primera ronda Que hemos estado esperando Porque lo vamos A necesitar Si DJ Jones se va Por ahí hay jugadores También clave Que tienen que quedar Arden Key Jordan Willis Que pueden ser Buena rotación Que yo espero Que si se los queden Pero pues habla Lynch De que Jabón Kinlow Va muy bien Y yo espero de verdad Que así sea Y que sea El dinero defensivo Que necesitamos Ahí para tapar El hueco Que va a dejar DJ Jones Habló de Trey Lance También habló Muy bien de Trey Lance Habla de que Trey Lance Es todo lo que ellos Habían estado esperando Y mucho más Obviamente Pues se descoció En cumplidos Y en halagos Por el señor Trey Lance Yo quiero pensar Que no es nomás Este como Pues este Apaciguar Apaciguar las aguas Para que no No estemos presionando O no se esté presionando Con que traigan Otro coreback Y que Pensemos que Pues si es la decisión Correcta Yo miren El tema De Trey Lance Yo sé que causa Mucha polémica Yo sé Desde que se drafteó Ha causado Mucha polémica Trey Lance ¿Por qué? Porque pues sí Se vendió mucho Por ese señor Por este chavo ¿No? Tres primeras rondas Del draft Renunciamos a mucho Del futuro De los Niners Por este joven Coreback Y estoy de acuerdo Cuando me dicen No pues es que Es carísimo Se pagó muchísimo No se tenía que haber Pagado tanto Yo estoy de acuerdo En eso Porque Yo en ese momento Yo no hubiera hecho Ese trade Por Trey Lance Yo creo que Era innecesario Hacer Vender tanto Por un coreback Que podías haber Agarrado En tu pick 13 ¿No? Y en todo caso Haber ido por Sean Slater Un dinero Ofensivo Que necesitábamos Yo sí creo que También creo que Fue caro Pero Mi pero es Hasta que no lo vea Yo en el campo Hasta que yo no vea A Trey Lance Al menos un año Completito Una temporada Completa Al mando De la ofensiva Yo no puedo decir Si realmente Fue caro O si realmente Es un bust Y tampoco En este momento Voy a decir Que es La octava maravilla Y que nos va a llevar A Super Bowl League Tiene cualidades Se ve que tiene talento El chavo Se ve que tiene Con qué Lynch lo dice Por algo Shanahan lo seleccionó Pero No podemos hacer Juicios prematuros De un joven De un joven Que todavía Ni siquiera Vemos en el campo Porque lo que Hemos visto De él Es nada ¿No? En pretemporada Fue nada Contra terceros equipos Lo poco que vimos De él en la temporada Básicamente fue correr Por ahí un par de pases Más o menos buenos ¿No? El de Divo Samuel Que pues iba Una espiral horrible Afortunadamente Divo regresó Fue touchdown Y el que le tira A Kittle Que pues fue un balazo Pero iba muy arriba Fue más la atrapada De Kittle Que el pase de Lance Pero muestra cosas ¿No? Muestro más con las piernas Entonces Pues este 2022 Vamos a ver Yo sí creo que Trey Lance Va a ser nuestro Coreback titular Ya Y vamos a ver Cómo camina la ofensiva Pero Acabando 2022 Les daré Mi juicio El mío ¿No? Que como se los he dicho Muchas veces Lo que yo digo Aquí en Canal 49 Es Opinión única Y exclusivamente mía Ni tengo toda la verdad Ni lo que se dice aquí Es cierto Ni soy el gurú Ni muchas Menos ¿No? O sea Es mi opinión Como fanático Yo quiero ver a Trey Lance Toda una temporada Y ya podré sacar un juicio Más o menos de él ¿No? Que tampoco un año Te da como un gran parámetro ¿No? Y hay muchos ejemplos Pero no nos vamos a escocer en eso La cosa es que Lynch También habló de Trey Lance Y parece ser que Yo creo que ya Lo que trata de decir Lynch Entre líneas es Vamos con Lance Y olvídense de lo demás ¿No? Espero que lo rodeen De talento Y de protección Sobre todo Creo que Eso es lo que vamos a necesitar Si no lo vamos a ver Corriendo para todos lados Y yo no quiero ver Otro Justin Fields Ni otro Lamar Jackson Ni quiero ver otro Michael Vick Si no le dan protección Este chavo nunca va a aprender A jugar en la bolsa Porque pues le van a estar Pegando todo el tiempo ¿No? Pero ya veremos ¿Qué más? ¿De qué más se habló? Ah bueno De lo que más De lo que también habló Lynch Fue que Pues obviamente Lo que ya sabíamos El contrato de Divo Y el contrato de Bossa Son prioridad Si es cierto Miren Es cierto que todavía Tanto Divo Como Como Bossa Tienen contratos De novato ¿No? Todavía los podríamos aguantar 2020 y 2022 Con su contrato de novato El siguiente año Se les podría dar A alguno de los dos Ya sea a Bossa O a Divo El franchise tag Tal vez apalablar con ellos Que nos aguanten Y el próximo año Darles un contrato Pero muchos de esos jugadores Miren Y más de este nivel Cuando les hacen Ese tipo de cosas No se sienten queridos Sienten que se les falta El respeto A su trabajo Y obviamente Acabando la temporada Al volverse agentes libres Y sin restricciones No le van a dar la prioridad A San Francisco Le van a dar prioridad A quien les brille más billete ¿Por qué quieren asegurar ¿Por qué deberían Los 49 asegurar De una vez el contrato Como lo hicieron con Kittle o con Warner? Porque así ya te evitas De esas broncas ¿No? Porque muchos de los jugadores A los que se le da El tag de jugador franquicia No están a gusto No juegan bien Y casi siempre Después de ese tag Se van Se largan del equipo Y yo no quiero que eso pase Ni con Bosa Ni con Divo Creo que hay que respetárselos Creo que sí está la parte Del negocio Pero también tiene que estar La parte humana Los 49 Creo yo que ya han entendido Un poquito eso A raíz de lo de Buckner Y creo que San Francisco Tiene que hacer Movimientos inteligentes Ahí Se tienen que retener Les pueden dar Contratos multianuales En donde vas aligerando La carga del fiscal Con los años No se van Se va distribuyendo Ese dinero Para que no pegue Tan cañón Si tenemos contratos Bien pesados Que es el de Williams El de Kirill El de Warner Todos los 25 Que se le deben A Garópolo Y vamos a ver Cómo se libera eso Todo el astre Que sigue siendo Lo de Dee Ford Y por ahí Lanitas Que sí Complican A la mejor esta Pero va a haber Más de 200 millones De tope salarial Más lo que se tiene Por ahí Yo creo que Sí se pueden armar Estos contratos Ojalá Lo dijo Lynch Son prioridad Van a ser 49ers Y yo espero Que se les dé contrato A estos dos señores Porque valen Lo que pesan en oro Los dos Y yo creo que Viene una gran temporada Para ambos Si bien lo de Divo Sé que las defensivas Lo van a ajustar Muchísimo más Porque este año Pues digamos Que fue la novedad Como cuando Regresó la Red Option O la Wild Card De repente Pues Divo Este año sorprendió Y fue así como A carajo Pero obviamente La NFL Año tras año Está ajustando Todo este tipo De situaciones Y para Divo Va a ser muchísimo Más complicado Hacer lo que estaba Haciendo este 2021 Pero lo va a seguir Haciendo Y va a seguir Fungiendo como receptor Yo creo que No sé Por ahí también se habla De Corra del Patterson Hay muchas cosas Yo me puedo aventar Aquí dos horas Hablándoles de muchas cosas Pero trato De ser lo más concreto En resumen Quiero Y espero que Si se les dé su contrato Tanto a Bossa Como a Divo Porque si no Luego ya se ponen Gachas las cosas Y luego hay Conflictos Inclusive en el casillero Se ha sabido De muchos casos Donde ya los jugadores No están a gustos Porque no se sienten Respetados No se sienten queridos Y en San Francisco Siempre se ha manejado Esta mística Como de familia Entonces siendo familia No se les puede faltar Respeto a jugadores De este calibre Bueno También de eso se habló Hablando de agentes libres Y de las esquinas De lo último Que salió Es que Los cuarentenares Podrían estar interesados En Estar interesados En Charbarrius World Que es un esquinero De los jefes Llegó por ahí De 2018 Parece que llegó Con los vaqueros Ese mismo 2018 Lo canjearon A los jefes Por algún dinero Ahí Este Y pues Fue el córner Que estuvo O que ha estado Ocupando la posición Titular con los jefes Inclusive en 2019 Cuando llegaron Al Super Bowl Y nos derrotaron Él era esquinero En aquel juego Me parece que se llevó Cuatro tacleadas Creo Entonces Pues es un Esquinero rentable Por ahí Este año El 2020 Lo pusieron En la reserva De COVID O este año Y regresó Obviamente No tuvo Los números Que había empezado A tener De hecho En su carrera En sus cuatro años En la NFL Le lleva Tres intercepciones Creo Entonces Tampoco es como Un fenómeno Y habría que ver Cuánto se le podría Pagar a este señor Pero pues yo La neta Se los digo No es el esquinero Que yo quisiera Que llegara a los Niners Yo sigo pensando En otros nombres La neta Yo creo que ya es hora De echarle ganitas Al perímetro Y echarle ganitas A la línea ofensiva Y dejarse De estar amarrando Tanto la cartera Yo sé que Yo sé que No es el fantasy Yo sé que No es así de fácil Pero cuando Se quiere Se puede Y estos 49 Lo tienen que hacer Ya si no Vamos a seguir Adoleciendo Y yo no Y yo no les quiero Platicar Yo ya me cansé De ser los Llameritos De seguir viendo Ahí Cómo nos quedamos Cómo vemos Cómo otros Levantan el anillo Y nosotros Pues no más No Si estoy de acuerdo En que se tiene Que tratar De seguir Manteniendo un proyecto Competitivo Estar ahí Estar ahí Está chido A nadie le gusta Tener un equipo Perdedor Que son los contrastes Pero a cambio de Tal vez arriesgarlo Todo uno o dos años No lo sé Es un dilema Complicado Pero es que Yo ya Son 27 años Sin ver a los Niners campeones Y de repente Pues sí se empieza A desesperar Uno Un poquito Entonces yo quisiera Que le echaran Muchas ganas Mi prioridad La línea ofensiva Ya se los he hecho Muchas veces Si las esquinas Bueno tal vez Con Emmanuel Mosley Y si Ambry Thomas Resulta Crecer Más este año Pues bueno Podría ser Pero la línea ofensiva Carajo Yo ya quiero Que la línea ofensiva Tenga hombres Del lado derecho Yo Miren Yo Quiero mucho A Daniel Bronsky Le echa muchas ganas Y Tom Compton Y el que me digan Pero la neta Es que no es lo que Necesitamos ahí Yo ya quiero Alguien ahí Que Que por favor Nos ayude No Sí Puede ser que Looney Regrese Y sea lo que buscábamos Si es que se va Tom Linson La mejor allá Y que Aaron Banks A lo mejor este año Ya sea para lo que Lo trajeron Para lo que Lo draftearon En una segunda ronda Y a lo mejor Solucionamos las broncas Pero y si no Vamos a seguir Con el mismo problema Y yo ya quisiera Alguien más caladillo Ahí Pero bueno Yo no soy directivo Afortunadamente Porque tal vez Estaría haciendo yo Puras estupideces Y este Ya me hubieran Corrido desde La primera semana Pero bueno Es lo que yo creo Es lo que yo pienso Pero bueno Este Charbarrius World Ahí está sonando Pues de que Tal vez haya interés De los Niners Esa es De las últimas noticias De rumores De agencia libre Dentro de la organización Y pues los cuarentenas Han estado en pláticas Con algunos jugadores Ahí de Dentro del colegial ¿No? Un tal Cook Me parece que se llama Cook Un corredor de Georgia Creo que es Y un receptor Watson De También de North Dakota State Que era pues Como su blanco principal De De Trey Lance Lo cual pues tampoco Quiere decir que ya Por eso van a ser Este Burrow Y Jamar Chase ¿No? Una cosa es LSU Y otra cosa es North Dakota State Pues tampoco Nos impresionemos Con esto Ya empezó el combine Ya empezaron las pruebas Acá En el Lucas Oil Stadium De Indianapolis Como cada año Estas pruebas Que se le hacen A todos los jugadores ¿No? Se les mide Se les pesa Pruebas de salto De altura De longitud Velocidad Fuerza Resistencia Agilidad Etcétera Etcétera ¿No? Básicamente es este Pues es el examen Que tienen Que presentar Muchos ¿No? Es casi casi El requisito O para muchos Y para muchos Ya es mero trámite Porque seguramente Van a ser drafteados Viene mucho talento En esquineros Afortunadamente ¿No? San Francisco Ahí podría ser Que se encuentre Una joyita En la segunda ronda O si podemos Hacer algún trade up Con todas las que tenemos Alguna primera ronda O si alguien ofrece Una primera Por Garópolo Etcétera Viene talento En esquineros Viene talento En línea ofensiva Bueno Es que Que año No viene talento En línea ofensiva ¿No? Casi siempre Pero pues ya saben Que los cuarentena Están casados Están casados Con los corredores Y con los linieros Defensivos ¿No? Los cuarentena Desde que llegó Shanahan Tienen una inclinación Muy fuerte Hacia los linieros Defensivos Y siempre agarra Un corredor Y si puede Hasta dos ¿No? Entonces Ya ven El más reciente Fue Trey Sermon Y Alaya Mitchell Bendito Dios Llegó Alaya Mitchell Entonces Por ahí Platicaron con Cook Platicaron con Watson Han platicado Con otros cuantos ¿No? Que han tenido acercamientos Pues eso habla De que puede haber interés No sé si muto Pero hay interés Y pues miren Es esto del combine Es un Es como que sea Una radiografía Porque se puede uno Encontrar jugadores Muy rápidos O muy fuertes O muy atléticos Pero esto no quiere decir Que se puedan hacer Buenos jugadores De la NFL ¿No? Y pues ya ¿Para qué hablamos De Tom Brady Por ejemplo ¿No? Hay muchos ejemplos ¿No? También jugadores Marquise Goodwin Es un ejemplo De un receptor Que llegó Hasta velocista En el equipo olímpico De Estados Unidos Muy rápido el señor Pero como receptor Pues la verdad Es que tampoco Es Porque sigue jugando Lo que hubiera Un equipo buscado ¿No? Es que en San Francisco Pasó Sin pena ni gloria Y no nos podemos Impresionar Por estos chavos Que de repente Llegan Y corren Como 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 guepardos O brincan Como Este Como Estas Como Venados O ¿No? Estas cosas O fuerza de oso ¿No? Es una combinación De 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 habilidades Fisicoatléticas Pero también Cosas más tangibles Dentro de sus posiciones ¿No? Y eso pues No se va a ver Hasta que no estén Ya realmente En un equipo De la NFL ¿No? Porque pues también Nos podemos Acabar los videos En YouTube Y donde quieran De De Highlights De Del que quieran ¿No? Y siempre vamos a verlos Y vamos a decir Guata no pues Quiero a ese Y quiero a este Y quiero a aquel Porque obviamente En las highlights Pues nos ponen Las jugadas más bonitas De cada uno ¿No? Pero en una highlight Miren Consejo que les doy Para los que les gusta Ver highlights De jugadores Cuando vean las highlights Alguna que les guste Vean El partido Contra qué equipo es En qué cuarto En qué situación Contra A qué jugador Estaba enfrentando En qué situación Del partido Estaba ¿No? Porque pues muchas veces Ya son jugadas En trash time O son jugadas Contra equipos Muy malos Y pues haces Una recopilación De 10, 12 jugadas Así De De 600 Que tuvo en la temporada Y pues obviamente Todos vamos a pensar Que son fenómenos Y no No hay que ver Un poquito más allá De las highlights Entonces esto del combine No es que sea malo Está bien Para los scouts Está chido Más o menos Ven O nada más Van a como A reforzar Ya lo que traen ellos Porque no es como que En el combine Y los conocen Y ahí van Ya saben todo De todos estos jugadores O al menos De los que les interesan Y ya nada más Ahí van a corroborar Ciertas cosas Por eso Algunos jugadores Incluso No participan En todas las pruebas Hay quienes Declinan Hacer El 40 yard Dash O las 40 yard Hay quienes Declinan Hacer los drills De velocidad O de agilidad Por cuidarse Etcétera Pero ya Digamos que Los scouts Más o menos Traen la idea Por ahí puede salir Alguna Sorpresa Y dicen Ah caray Pues este Quién es A ver Pero no nos No nos impacteamos Si hubo Hubo casos A mí Que me llamaron La atención Por ejemplo Este esquinero Ay cómo se apellida Este esquinero Este esquinero Cómo se apellida Barnes Kylon Barnes Me parece que se llama De Georgia Creo Rapidísimo Casi en 4 En 4.28 Me parece que se quedó A media A una Décimilésima Del récord Rapidísimo Este esquinero Y por ahí hubo Un otro receptor No sé si sea Pidajorno Algo así Un receptor Este Perdón Pero hubo Un Los que más me llamaron La atención A mí En ese sentido Fueron Estos dos angelitos De Georgia Wayne Y Jordan No recuerdo Sus nombres Wayne y Jordan Son los dos Lineros defensivos De Georgia Que o sea Imagínense Seres humanos De 1.90 y tantos O 2 metros No sé cuánto Midan los señores 145 kilos Por ahí Corriendo las 40 yardas En 4.70 O sea Esos señores Este Es una cosa De verdad Es más increíble Que vea uno A un esquinero O al esquinero Más rápido 4.27 O 4.29 Y un señor Y un señor De 145 kilos 4.70 Estamos hablando De Medio segundo De diferencia Entre un esquinero O un receptor Y un dinero defensivo Es una cosa Brutal Señores Miren Alguna vez Ya había dejado De jugar Hicieron una feria De la NFL En el Zócalo Y ahí voy Yo bien valiente A correr las 40 yardas Y las hice Como en 11 segundos Yo que Mido Medio metro Y peso 3 kilos En 11 segundos Me aventé Las 40 yardas Nada más De imaginarme Un monstruo De este tamaño Correr en 4.70 Las 40 yardas Es una cosa Impresionante Y la diferencia De velocidad Entre un Entre un esquinero Y un receptor A un lineero De medio segundo Es una cosa Brutal Estos señores Si me llamaron La atención Por esa situación Más este Jordan Que aparte Vi sus drills De agilidad Y dije Ah caray Supongo que se va a ir Super rapidísimo No nos va a tocar Pero ni de broma Pero wow Algo así Si me hubiera gustado Pero bueno Tenemos otras Otras cosas En el equipo Pero bueno Ya empezó el combine El jueves El jueves Vamos a platicar Un poquito De todo esto Vamos a ver Lo más destacado Que ha habido En el combine No porque Hicieron sus pruebas Los receptores Lineros ofensivos Defensivos Bags defensivos Etcétera Algunos corebacks Entonces pues bueno Por ahí vienen No vienen muchos corebacks No recuerdo El nombre Del que más o menos Destacó Hubo uno por ahí Que si creo que De No recuerdo Que universidad Miren ya el jueves Platicamos bien De LSU De LSU Perdón De Creo que de LSU Viene Ya platicamos un poquito Del combine Pero también vamos a ver A nuestros agentes libres Ya hablamos de lo que necesitamos Vamos a ver A los agentes libres Que tenemos Y como se podría Desarmar también Parte del equipo Quien se podría quedar Quien no Quien ya se debería de ir Y quien no se debería de ir Etcétera Etcétera Y vamos a revisar un poquito De esto del combine Pero miren ya Ya no me quiero alargar Me manchó No yo dije Voy a ser más rápido Pero me apasiono Pero es de lo que se ha hablado Y miren ya Nada más para cerrar Y no me gusta Entrar mucho en estos temas La verdad es que Canal 49 Pues es un espacio Principalmente que se dedica A hablar de los 49 San Francisco No nos metemos en otros temas No me gusta meterme En temas de otras situaciones Pero sí Tengo que hablar de esto Un poquito Porque sí Sí me causó Mucho malestar Lo que pasó El domingo En la liga Fue el sábado Fue el sábado En la liga MX En el fútbol soccer Sin meterme Con los aficionados Que les gusta el soccer Está bien Yo Miren Mientras sea deporte Excelente Y mientras Todo sea para Ayuda de los jóvenes Que practican deporte Está bien Pero qué triste Ver lo que pasó En Querétaro Y qué nefasto Ver este tipo De actos De seres Y no sé Si llamarle seres humanos A estos simios ¿No? Que Una vergüenza total Y ojalá De verdad Miren Ojalá se haga algo Porque No es la primera vez Que pasa en el soccer Este tipo de cosas Constantemente Se están agrediendo Constantemente Hay pleitos Constantemente Hay este tipo De De simios Barbajanes Que No sé Qué sienten No sé Qué les entra En la cabeza Y van Y se ponen A agredir A Al otro rival Y no 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 contentos Con agredirse Con los otros simios Del otro lado Van y agreden A familias Y van y agreden A niños Y a señoras Y ancianos Lamentable Reprobable Y Vomitable Lo que sucedió En Querétaro Miren Yo he estado leyendo Que no Que dejen a México Fuera del mundial Y que suspendan Al Querétaro No Miren Si seguimos pensando Que Que la liga O los directivos Tienen que hacer El cambio De esto Estamos mal Y repito Sin meterme Con nadie Y sin herir Y sin herir Sus susceptibilidades Si queremos Ayudar A que ese deporte Y en ese aspecto Cambie En este partido Ustedes Los aficionados A los que les gusta Ese deporte No lo vean Y no vayan A los estadios De esa manera Van a poderle Dar unos toquecitos A los directivos Que siguen Sin hacer nada Y estas cosas Siguen pasando Y es Reprobable Que triste Ver a niños Corriendo Con miedo Porque les Podía pasar algo Yo no he visto El saldo He visto Veintitantos Me parece Fallecidos Ojalá que no Y ojalá que dentro De ellos No haya niños Porque eso es Lo que tenemos Que evitar Y ojalá Miren esto No No repercuta En la NFL Que ya saben Que la NFL Se anda con hilitos Si aquella vez Por el estadio Ya no quisieron venir Viendo Este tipo De cosas Este tipo De actos Yo Ni siquiera Me sorprendería Si la NFL Cancela Otra vez Y dice ¿Saben qué? Nosotros no vamos A ir a meter A nuestros equipos Y a nuestra gente A un lugar Con gente Tan Incivilizada Ojalá esto No repercuta En la posible Venida De los 49 San Francisco A este país Pero bueno Es lo único Que quería decir Porque la verdad Si me pegó Si sentí gacho Si Chigo sin explicarme Por qué existe Este tipo De personas Tan nefastas Sobre todo En el fútbol Soccer De este país Si sé que también Se da en otros Deportes Miren Afortunadamente Yo crecí En el ambiente Del fútbol americano Yo nunca recuerdo Ni en mis años De jugador Ni como aficionado De la UNEFA Yendo a los estadios Ver este tipo De babosadas En su momento Los porros Un poquito Pero siempre Eran contenidos Y siempre las familias Éramos más Entonces ojalá Ojalá que esto Se acabe Porque qué triste Que pasen Este tipo De situaciones Pero bueno Ya Ya lo saqué Este Hasta aquí dejo el podcast Señores Les mando un gran abrazo A todos Ojalá que La guerra se acabe Pero no nada más En Ucrania Sino que se acabe En los corazones Y las mentes De todos Y los que somos Aficionados del deporte Cuídense mucho Mucha buena vibra Ya saben que el viernes Hay sorteo Para los miembros Del canal Ahí está el botoncito De unirse Para los que quieran Volverse miembros del canal Les mando un abrazo Muy fraternal A todos Los quiero Niners Y ya lo saben Ya lo saben Ya lo saben Go Niners ¡Suscríbete al canal! Bang, 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 bang Bien, bang, 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 bing A dez Gracias.